En este vídeo vamos a hablar de compresión y específicamente en los drums y qué tipo de compresor es el que debemos de utilizar ya que cuando llegamos a esta parte de compresión normalmente nos genera un conflicto de qué compresor utilizar, qué parámetros, qué criterios debemos de tomar y para esto quiero bajarte toda esa información, consolidarla y que puedas tomar el mejor criterio para tus mezclas en la sección de compresión entonces si realmente te interesa quédate en este vídeo y pasemos a la pantalla Antes de comenzar el vídeo quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión PRO en la página de Sonido PRO donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un PRO así que si quieres adquirir este curso los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso Muy bien, ya estamos en la pantalla y vamos a comenzar, reitero, con la sección de compresión en drums y el criterio que tenemos que tomar en drums es que su dinámica es muy rápida y en lapsos de tiempos muy pequeños y por ende nosotros tenemos que controlar o transitorio o sacar transitorio y añadir ese carácter y para esto mediante estas características que nosotros deseamos el mejor compresor es un BCA el BCA es un compresor que comprime grandes cantidades de ganancia de forma muy transparente tiene un cierto color muy bonito, muy potente y muy moderno eso es una virtud que tiene y que en un compresor BCA puede funcionar bastante bien de hecho los compresores BCA de los de AW están basados a este tipo de compresor entonces vamos a utilizar este tipo de compresor y vamos a ver los criterios en este caso voy a utilizar un analizador de Honda y también el compresor BCA 65 de Arturia en este caso hay una opción bastante bonita que se llama Advance en el cual nosotros podemos utilizarla entonces el primer criterio es hay que escuchar que es lo que quiere el sonido en este caso vamos a empezar con el kick, vamos a escucharlo pueden notarlo es un kick bastante pesado pero yo lo escucho como flojo como que necesita más power, un poquito de distorsión, un poquito más de dinamismo, más pegada y es lo que vamos a hacer entonces yo te recomiendo primero que nada activar el Advance y activar su circuito de detección que es el Sidechain aquí lo que lo voy a hacer es ponerlo alrededor de 200 Hz para que omita las frecuencias bajas o sea menos perceptible a las frecuencias bajas no las omita al 100 pero es menos perceptible a las frecuencias bajas entonces alrededor de 200, 300, 100 Hz puede funcionar ahora lo que te recomiendo es que tanto hay que comprimir pues yo te recomiendo a principio poner lo que es el Ratio a Full el Ratio en este compresor pues es esta sección de aquí que dice Compression en otros compresores si va a venir el típico parámetro 2,1, 3,1, infinito, 1 en otros compresores sería infinito, 1, un Ratio a Full si te fijas aquí viene el signo de infinito y lo que vamos a hacer es poner el ataque también rápido, liberación rápida y a partir de aquí vamos a empezar lo que te recomiendo es que teniendo ya estos ajustes lo que vamos a hacer es bajar el Threshold poco a poco hasta conseguir una reducción de menos 5, menos 4, incluso hasta menos 6 dB y tú dirás Chema pues ya se escucha súper aplastado pero eso es lo que nosotros queremos escuchar la compresión esta es una técnica para que escuches la compresión posterior a ello nos vamos a ir al ataque y al Release aquí lo que vamos a notar es que cuando tenemos un ataque sumamente rápido se va a escuchar como que se come el transitorio o esa pegada, ese click entonces lo que vamos a hacer es subirlo poco a poco y cuando se va despegando un poquito o el ataque se va haciendo un poco más lento vamos a escuchar ese click aquí lo voy a dejar y lo que vamos a ver es ahora el Release cuando nosotros tenemos un Release muy largo vamos a ver que se mete mucho con las frecuencias bajas y medias y se hace un poco más opaco se hace como más flat puedes notarlo yo lo voy a dejar más o menos aquí y ahora lo que sigue es bajar el Ratio vamos a bajarlo poco a poco ahora quiero que veas como transforma el compresor la dinámica del Kick lo voy a desactivar y se va a escuchar más fuerte desactivado porque no hemos recuperado la ganancia de salida sino quiero que notes la transformación de la dinámica en el sonido puedes notar sacamos ese transitorio entonces lo que vamos a hacer ahora es recuperar la ganancia que tenemos a la salida entonces nada más con el Output Gain ahora si puedes notar nuestro Kick ya se disparó en transitorio y para eso tiene un limitador este compresor pero lo que me gusta de este limitador de este compresor es que tiene una esencia como de soft clipper que le añade un sonido, un ronquido súper bonito voy a ser súper exagerado para que lo notes hay que ajustarlo y no ser tan exagerado que le añade un upero de otro y no ser tan exagerado para que lo notes pero lo还有 un huevo y que le añade un huevo que le añade un huevo y que le añade un huevo y que el color del cocipro y le añade un huevo que elс Si te fijas, destrocé un poquito el kick, pero le va mejor. Lo único que hice fue volver a ajustar el threshold porque estaba comprimiendo de más. Entonces simplemente fue lo que hice. El threshold lo tenía por aquí, lo modifiqué más o menos por aquí. Y cuando ya tengas estas configuraciones, puedes volver a lo que es el threshold para que lo puedas comprimir. Suena mucho más robusto, suena mucho más duro por la compresión que hicimos. Sacamos más transitorio y ese transitorio lo aplastamos para que genere esa dureza. Esto es lo que me refería con el tipo de saturación que agrega. Es muy moderno, muy robusto y añade bastante carácter, que es algo que nosotros en música urbana se necesita bastante. Esta dureza, esta agresividad y pues suena bastante bien, la verdad. Entonces simplemente nos vamos a aplicar lo mismo, por ejemplo, en el clap. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a activar su circuito de detección sidechain. Aquí lo va a poner un poquito más arriba y vamos a empezar igual. Vamos a poner el ratio full, ataque y release en cero y vamos a empezar a comprimir. Ahora voy a poner el limitador. ¡Suscríbete al canal! Puedes notar que es mucho más agresivo. Y controlamos esa dinámica. Incluso podemos apretarle la salida de ganancia y seguir más, ya que el limitador nos está quitando esos picos. Suena bastante bien y bastante robusto. Ahora nos vamos a los hi-hats. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Aquí el circuito de detección sí lo voy a poner más arriba, alrededor de 500 Hz. Y vamos a aplicar lo mismo. Ataque, release, ratio full. ¡Suscríbete al canal! Lo hace hasta más grubero. Entonces, retomando y recapitulando esto, cuando te sientas perdido a la hora de comprimir, ya sea drums y todo esto. Utiliza estas técnicas. Pon tu ratio full. Ve bajando hasta que escuches una atenuación. Ajusta el ataque. Recuerda que cuando tienes ataques en cero, va a comerse ese transitorio. Si lo liberas un poquito, va a sonar como más holgado, más dinámico, porque estás sacando su transitorio. En el release, si tienes un sonido más flat, puedes moverlo hacia la derecha. Si quieres un sonido un poco más robusto, un poco más distorsionado, puedes darle un release un poco más lento para que genere esa distorsióncita el compresor. Ya que te guste esto, configura, no sé, el ratio, ya muévelo a algún criterio que te guste, entre 3, 4, 5, 6, o incluso si te gustó a full, lo puedes dejar a full, no pasa absolutamente nada. Y ajusta de nuevo esta parte del threshold. Si tienes la opción de limitación, también te va a ayudar bastante y recupera la ganancia de entrada junto con la salida para que puedas escuchar las diferencias. Te recomiendo que si vas empezando, puedes utilizar este plugin que voy a dejar aquí abajo, es totalmente gratuito, para que puedas visualizarlo también en la forma de onda, cómo la estás transformando. Y algo súper importante, que yo creo que el 99% de mis estudiantes cuando llegan a tomar sesiones particulares, es que no hacen el bypass y nada más se quedan con que suena mucho más fuerte, suena mucho mejor. No, haz el bypass para notar realmente qué es lo que vas a hacer. Yo te recomiendo también que comprimas en contexto para que puedas ver o escuchar cómo va a encajarse junto con toda la instrumental, ya que nosotros los oyentes, pues escuchamos toda la instrumental completa, no sonido por sonido particular. Y esto va a hacer que grupalmente comprimiendo, más bien no grupalmente, más bien comprimir con todos los elementos sonando, va a hacer que se encaje perfectamente o se vincula a la instrumental o a la producción. Eso es algo vital. Entonces recuerda hacer el bypass y poder apreciar los cambios de lo que es tu compresión. Entonces no hay nada escrito en piedra para las personas que van a empezar aquí abajo en comentarios de que no, ese compresor no es para drums, bla, bla, bla. No hay nada escrito en piedra, pero yo te estoy fundamentando lo que estoy diciendo. O sea, es un compresor con ciertas características técnicas, es un compresor que está diseñado para trabajar de cierta forma. Y entonces aquí te traigo toda esta información, tómala, experimentala y tú decide. Si quieres aprender más acerca de compresión, está disponible mi curso de compresión pro en la página de sonido pro. También están las asesorías o clases personales donde podemos hablar de los temas de mezcla, mastering, producción, etcétera, etcétera. Los enlaces están aquí abajo por si deseas tener alguna sesión privada. Sin más que decir, nada más practica, estudia y genera tu propio conocimiento. Nos vemos en otro video.